Como mencionaron, mi nombre es Marlene Rojas, yo trabajo en el laboratorio Certintex. Somos un laboratorio dedicado a lo que son ensayos textiles. Principalmente somos un laboratorio reconocido por la Comisión de Productos de Seguridad de Estados Unidos, que son los que les indican cuáles son los ensayos o cuáles son las sustancias restringidas, las que están prohibidas, para que puedan ustedes exportar sobre todo prendas de niños. Les iré hablando de esto a lo largo de esta media hora. ¿Qué necesitamos para hacer exportaciones a Estados Unidos nosotros? Primero, necesitamos ver bajo qué normativa nos estamos rigiendo. Entonces, los sistemas de normalización son varios. Tienen ustedes entidades como la TCC, ASTM, que son las más conocidas, que les dan una serie de lineamientos de cómo son los ensayos que deben cumplir para cuando su cliente se los exija. Así que también como estas dos asociaciones, hay otras que son la DIN, la GIS, que es japonesa, la ISO, que normalmente es europea, las GB, que son normativas chinas. Pero, ¿por qué se las estoy mencionando aquí? Porque pese a que los productos que vayamos a vender vayan a Estado americano, en ocasiones nuestro cliente quiere que también sea vendido en otro país, quiere que sea vendido en China, quiere que sea vendido en Canadá, en Japón, en Europa, y su cliente va a querer que cumpla con todas. Entonces, por eso es importante siempre saber qué es lo que nos pide nuestro cliente. Básicamente, quien nos exige esto es la FTC, que es la Comisión Federal de Comercio, que vendría a ser el equivalente aquí de un aspecto, de un indecopy, que precisamente lo que hace es verificar, es una entidad totalmente independiente, que lo que hace es verificar que lo que le llega al consumidor, sea por lo que ha pagado, que aquello que le han dicho que le van a vender, eso sea lo que obtiene. Y además, evita que haya malas prácticas entre los vendedores en Estados Unidos. Todo lo que vamos a ver hoy día, son lo que tiene que ser aplicado, tanto para el productor en Estados Unidos, como para aquel que importa a Estados Unidos, es decir, para nosotros, que tendríamos que exportar. Básicamente, esto se está basado en ensayos. De lo que vamos a hablar aquí, todo tiene que ser verificado con ensayos. Y podríamos decir que todo se trata de etiquetas. Nuestras prendas tienen que tener un montón de etiquetas, y vamos a ver precisamente con qué etiquetas tengo que cumplir. Entonces, existirán etiquetas como lo que son la composición, que es decir, qué fibra contiene mi prenda. Las etiquetas de cuidado, que me van a indicar cómo lavarla. Las etiquetas que me indiquen la talla. La talla es obligatoria colocarla, solo quiero anotar, pero no es que la FTC me diga cómo es que tengo que tallar. Esto quisiera solo mencionarlo. Un tracking label, o lo que vendría a ser una etiqueta de rastreo. Esto para lo que es los niños. La etiqueta del número de registro, o lo que es la identificación del productor. El país de origen, tengo que colocar de qué país viene mi prenda. Y, bueno, también la marca. Anotar que todas las etiquetas de las que vamos a hablar, tienen que ser etiquetas que tienen que estar en el idioma inglés. Tienen que ser legibles, y de preferencia, esta legibilidad tiene que mantenerse en el tiempo esperado de vida de la prenda. Es decir, yo puedo esperar que dure un tiempo X, y tiene que mantenerse. Además, también hay unas regulaciones que te indican el tamaño de esa etiqueta. El tamaño mínimo de la etiqueta, el tamaño de la letra, para que pueda percibirse bien. Entonces, vamos a ir primero a lo que les mencionaba, de las etiquetas de identificación de fibras. Conforme yo voy a vender una prenda, esta prenda me indicará si está hecha de algodón, si puede estar hecha de poliéster, si está hecha de nylon, de acrílico, de viscosa. Entonces, nosotros que somos, ustedes que son, que venden o que van a importar, o que van a exportar, tendrán que decir siempre, oye, te estoy vendiendo algo que es 100% algodón, te voy a vender algo que es 50% algodón, 50% poliéster. Esa información que ustedes ya saben, tienen que decírsela también a quien vayan a vender. El detalle es que yo tengo que corroborar esto con un ensayo de laboratorio. Es decir, ¿cómo sé yo que eso que me han vendido a mí, porque yo normalmente compro la tela, esta tela que yo he comprado y que me han vendido a mí como un 50-50 y que yo, vamos, mi cliente me pide a mí, quiero T-shirts, 50% algodón, 50% poliéster. Entonces, yo voy y compro mi tela a un proveedor y se la compro también con 50% poliéster, 50% algodón, eso es lo que me ha dicho. Pero resulta que cuando llega, podría ser que sea un 40-60. Imagínense, si yo no testeo esto, si yo no lo mando a un laboratorio, yo estaría incumpliendo, primero con mi proveedor, primero con mi cliente, y luego además estaría incumpliendo con la reglamentación, porque yo he etiquetado de forma incorrecta, porque yo de buena fe, quizás he creído en lo que me ha dicho mi proveedor. Por eso, para que yo pueda etiquetar correctamente, tengo que hacerle primero ensayos en un laboratorio. Los ensayos, normalmente son estos dos, los más comunes, que son la TCC-20A y la IC-1833, y son de dos formas. Pueden ser ensayos cualitativos, que lo que se hace es verlos en un microscopio, y mediante el microscopio verificar, oye, esta fibra, esta fibra acá se ve algodón, se ve poliéster, las que les mencioné, pero adicionalmente, no basta con saber que sí es algodón y sí es poliéster. Tengo que saber en qué cantidades está, como les decía. Y para eso, también tenemos que hacer pruebas cuantitativas, para verificar ese porcentaje. Ahora, si alguien me ha vendido algo, vamos a suponer un ejemplo, que yo haya comprado una tela que es 60% algodón, 40% poliéster. ¿Tiene que darme el ensayo exactamente 60-40? No. Hay una tolerancia que te da la reglamentación, y te da una tolerancia de 3%. Eso quiere decir, que si yo espero que mi muestra sea un 60 algodón, un 40 poliéster, con ese 3% de tolerancia, mi algodón podría estar entre 60 más 3, 63, y entre 60 menos 3, 57. Y el poliéster, a su vez, entre 37 y 43. Es decir, si cuando yo hago el ensayo, los resultados me salen en ese marco, yo, con total seguridad, puedo decir, sí, es un 60-40, y colocarlo en la etiqueta. Esto, por eso les decía, es importante hacerlo en un ensayo, en un laboratorio. Esto normalmente es para los que son prendas con mezcla de fibras. Habrán otras prendas que sean 100%, ¿cierto? Para aquellas prendas que se declaren como 100% algodón, 100% poliéster puras, no hay tolerancia, no deberían tener contaminación. Ahora, también existen aquellas fibras que van a estar presentes en un porcentaje mayor del 5%. Cuando encontremos en la composición, o se declara en la composición, que hay una fibra presente con más del 5%, esta fibra tiene que declararse. Si por AOV, una fibra estuviera en menos del 5%, no tenemos la obligación de colocarlo. Ahí no hay problema. Luego, esto que les acabo de mencionar, acerca del porcentaje del 5%, no tiene una excepción y ya está hecha para las lanas. Entiéndase como las lanas, toda aquella fibra que proviene de un animal, no solamente la de oveja. En Estados Unidos se considera lana lo que es alpaca, vicuña, lana probablemente de oveja o cualquier otro, inclusive conejo, cashmere, cabra, todo eso se considera lana. Para estos casos, si la lana está presente en menos de un 5%, sí se tiene que indicar este porcentaje. Aquí he colocado algunos ejemplos de las etiquetas. Si ustedes ven la etiqueta de la derecha, la que está en la prenda coloreada, esta se encuentra cosida. Ahí lo que les comentaba, que la etiqueta tiene que estar fija, tiene que estar legible, tiene que estar fija para que no se salga en el uso de la prenda. Por eso está aquí cosida y remallada exactamente. Entonces, puede declararse como un 100% pima, cotton, o un 100% algodón, o inclusive como una mezcla, aquí abajo hay un recuadro que les muestra un 50% cotton, 50% poliéster. Esto es en cuanto a lo que es la composición. Ahora vamos a pasar a las etiquetas de cuidado. ¿Qué es una etiqueta de cuidado? Precisamente es la que me da las instrucciones o las recomendaciones que se deben incluir para saber cómo voy a lavar mi prenda. Es importante saber cómo voy a lavar mi prenda. Muchos de ustedes deben haber visto estos símbolos cuando han comprado una prenda o a veces una etiqueta que diga lavar a mano, lavar en frío, secar de tal forma, planchar no planchar. Eso de ahí es la etiqueta de cuidado y es la que me indica cómo voy a lavar esa prenda. La voy a lavar a mano, la voy a lavar en lavadora, la voy a lavar en un ciclo delicado, en un ciclo agresivo, en un ciclo normal. ¿A qué temperatura la lavo? ¿Se puede lavar en caliente, en frío? ¿Es lo mismo lo que va a resistir un denim, un jean, que por ejemplo un t-shirt de viscosa? No es lo mismo. Yo no puedo lavar un t-shirt de viscosa o un polo de viscosa de la misma forma que lavaría un jean, porque los jean son mucho más resistentes. Yo un jean lo puedo lavar en un lavado agresivo. Eso mismo no puedo hacer con un polo, porque probablemente se maltrataría. Y así también tendríamos que indicar si yo puedo usar blanqueadores o no puedo usar blanqueadores. Cuando nos referimos a blanqueadores no solamente son la lejía, también hay blanqueadores como los que ahora son para ropa color, que están hechos con otras sustancias, con peróxido y otros. Es importante también indicar esto. ¿Cómo secar? Normalmente nosotros en el día a día pues secamos nuestras prendas colgándolas, ¿cierto? Pero ese mismo secado podría darse también en las secadoras tradicionales que se llaman tambor. Un secado en tambor tiene, da diferentes características a que si yo la cuelgo y así mismo si es una prenda muy delicada yo por ejemplo las chompas cuando yo las cuelgo en línea o perdón cuando las cuelgo de dos ganchos hemos experimentado muchos que se estira porque algunas de esas prendas deberían secarse en plano sobre una parrilla. Por ejemplo algunas prendas de alpaca. Algunas prendas de alpaca imagínense que yo la voy imagínense una prenda de alpaca si la lavo agresivamente. Si no sé cómo lavarla la lavo agresivamente y la cuelgo de dos ganchos una prenda de alpaca es delicada cuesta. Entonces en esos casos yo necesito saber por eso cómo es que tengo que lavarla y probablemente sea un lavado en seco. A qué temperatura secar también es importante no es lo mismo eso es para cuando uso secadoras no es lo mismo secarla con un aire ligeramente tibio que con uno caliente porque no todas las fibras resisten la misma temperatura sin lastimarse. También hay que saber cómo debo plancharla si es que la necesito planchar y no es lo mismo planchar en frío bueno no exactamente en frío sino es la indicación que tiene la plancha plancharla en tibio o plancharla en caliente. Algunos habremos experimentado quizás en alguna ocasión que han colocado la plancha demasiado caliente sobre un producto sintético y que pues se arruinó la prenda probablemente se pudo haber dañado se pudo haber hecho un hueco se pudo haber arrugado. ¿Quién debe establecer estas condiciones? Estas condiciones debe establecer nuestro cliente normalmente o si yo soy el que voy a vender tengo también que establecer qué es lo que mi prenda puede resistir. Ahora ¿por qué tenemos que hacer estos ensayos? Es decir ¿por qué es importante que yo sepa cómo lavarlo? Si uso blanqueadores o no si lo plancho o no es importante saberlo porque este tipo de lavado que yo haga de este tipo de lavado dependerá el comportamiento de mi prenda mientras yo la use por ejemplo yo puedo lavarla con una empezar con una talla L y esperar que siga siendo talla L y no que sea una talla M que por ahí puede haber pasado yo he comprado un polo de una talla y termina siendo de otra talla o se extendió mucho esas son las pruebas de encogimiento o las pruebas de extensión y acá al costado se le han puesto hemos colocado algunas de las normas de referencia con las que se verifican asimismo cuando yo lavo mi prenda puede ser que cambie el color entonces mi prenda que era roja terminó siendo roja rosada después de que la lavé podría ser que también se arrugue mucho así que yo también debo esperar que después de lavarla la prenda luzca bonita luzca lisa después de todo yo el comprador paga una cantidad de dinero y espera que la prenda tenga cierto comportamiento ¿cierto? no esperamos que se encoja no esperamos que se tuerza no esperamos que cambie de color así mismo hay otros ensayos que aquí van a ver como solidez al lavado solidez a los blanqueadores la solidez es la propiedad que mide el comportamiento del colorante ¿cuál es el comportamiento del colorante durante su uso? es decir que no que no se degrade ese color aquí se han colocado algunas de las simbologías para relacionarlo directamente cuando ustedes vean una batellita eso significa lavado y nos dirá si es un lavado a mano cuando tenga una manito dentro aquí como este es un lavado normal y cuando tenga rayitas debajo será un lavado delicado y aquí abajo como le decía aquí están algunas de las normas para precisamente verificar los comportamientos al lavado tenemos el triangulito significa si puedo o no puedo usar blanqueadores tal cual está un triángulo puesto así significa que yo puedo usar cualquier tipo de blanqueador si yo le hubiese puesto una raya significaría que solo puedo usar los no clorados si lo pongo en negro significa que no puedo usar ningún blanqueador y así hay una simbología que ustedes pueden buscar en la norma que está aquí de referencia la ISO 3158 donde encontrarán los significados de cada uno de los símbolos aquí hay un resumen más o menos de lo que les he comentado sobre los tipos de lavados sobre los símbolos para los lavados ahí verificarán que inclusive en el caso de los lavados incluso verán que hay algunos puntitos los puntitos se relacionan con la temperatura más puntitos quiere decir que resiste más calor menos puntitos que no resiste el calor que tengo que lavarlo en frío por ejemplo en lo de los blanqueadores están observando lo que les comentaba ¿cierto? un triángulo blanco puedo usar cualquier blanqueador un triángulo con dos rayas significa que solamente los no clorados vamos blanqueadores para color ¿no? el que le llaman y en el caso del negrito el que está totalmente tachado que yo no puedo usar nada si yo utilizase ¿qué significa esto? que si yo no cumplo con alguna de estas condiciones mi prenda va a sufrir un desperfecto las instrucciones de cuidado están hechas para seguirse si yo sigo estas instrucciones mi prenda no va a sufrir daño en el tiempo pero si a mí me dice la etiqueta no uses blanqueadores y yo uso un blanqueador definitivamente esa se va a blanquear va a haber un cambio de color si a mí me dice la etiqueta que la debo lavar en un ciclo delicado yo no no presto atención a la etiqueta y la lavo de forma agresiva lo más probable es que esta prenda se estire las mangas terminen más grandes el cuello puede ser alguna deformación o inclusive que la costura del costado termine para un lado por eso es importante seguir las condiciones de cuidado en Perú no estamos muy acostumbrados a leer las etiquetas de cuidado pero el mercado americano sí el mercado americano es muy respetuoso de lo que le dices el comprador americano si tú le dices esto debo lavarlo así él lo lava así si le dice no lo laves en frío él no lo va a lavar en frío si le dices cuálgalo en parrilla él lo va a lavar así por eso es importante que esta etiqueta de cuidado sea verdadera y esté basada en los ensayos que hemos mencionado obviamente cada uno de los ensayos tendrá una tolerancia por ejemplo en el concogimiento en el encogimiento pueden encoger las prendas hasta un 5% del tamaño original eso es aceptable en el caso de los decoloramientos también se permite un ligero decoloramiento o sea todas estas normas tienen una tolerancia que te da el cliente para que pueda vender su prenda aquí he puesto algunos ejemplos como pueden ver a la derecha simplemente está la simbología inclusive en la tina hay un 40 que es la temperatura la que se permite lavar o sea hasta 40 grados centígrados va a resistir esta prenda y nuevamente pueden observar que está adherida a la prenda o sea que se busca que quede ahí permanentemente lo mismo en la anterior en el caso de las siguientes etiquetas estas etiquetas son más un cumplimiento para ver la veracidad de la información la etiqueta de rastreo está aquí falta señalarlo está principalmente hecha para prendas de niños se considera una prenda de niño aquella prenda que está dirigida para personas menores de 12 años no hasta la talla 12 para personas menores de 12 años porque bueno pues los tamaños de las personas son diversos pero si una prenda está dirigida hasta 12 años debe cumplir con una etiqueta de rastreo que es una etiqueta de rastreo la que me da información para saber de dónde salió esa prenda un número de partida o un número de lote de tela si tuvieron botones de dónde salieron los botones luego la otra etiqueta sería la etiqueta del registro de serie o el registro de número que lo que te obliga el mercado americano en realidad es que pongas el nombre de tu vendedor el nombre del que está importando eso tienes que colocarlo ahí pero como a veces es complicado colocar todo el nombre prefieren colocar y se acepta el número de rn que vendría a ser la identificación única o lo que llamamos aquí el ruc el rn es el ruc para en Estados Unidos eso es lo que se debe colocar qué está exceptuado de ser etiquetado está exceptuado de ser etiquetado el calzado los guantes los sombreros las correas la calcetería no reusable o sea las medias que no son reusables los cobertores de mueblería la ropa de cama y aquellos decorativos que son más chicos que 5 centímetros ¿qué es una práctica engañosa? ¿por qué tenemos estas reglas de etiquetado? ¿y por qué hay que cumplirlas? porque nosotros debemos brindarles a ese comprador la información veraz si nosotros omitimos información ese cliente no va a saber cómo actuar y como no sabe cómo actuar puede dañar la prenda por ejemplo yo no le coloco que no puede que no puede lavarse en seco si no está colocada la información el cliente no dice nada puede lavarla en seco ¿y qué va a pasar? sobre todo si tienen estampados ese estampado se va se va a crujir se va a rajar consecuencia la prenda ya dejó de poderse usar también es por ejemplo otra práctica engañosa es declarar información falsa ¿no? como les decía volvamos al etiquetado al contenido de fibra 60-40 y el laboratorio me dio 50 vamos a suponerlo el cliente me pidió 60-40 ¿no? y a mí me salió un resultado de 50-50 vamos a colocarlo pero ya me lo pidió el cliente y yo bueno no he hecho o puede ser que ni siquiera hice el ensayo le creo a mi proveedor y lo pongo como 60-40 luego les contaré que allá hacen auditorías en ocasiones pueden tomar sus prendas y hacer auditorías y verificar que ese contenido de fibra no es el que ustedes han declarado esa también es una práctica engañosa cualquiera de las violaciones a estos puntos de aquí es una violación al reglamento y tiene un cargo civil que normalmente es una multa o sea que tener cuidado con esto hasta aquí lo que es etiquetados entonces yo tengo que cumplir con mi etiqueta de cuidado con mi etiqueta de composición de registro de número de la talla mi etiqueta de rastreo mi etiqueta de rastreo para el caso que son niños lo que viene a continuación lo voy a resumir son los ensayos que son regulados y obligatorios por Estados Unidos para evitar el perjuicio de la persona que se lo ponga resumiendo pequeño tenemos la inflamabilidad ¿qué es la inflamabilidad? es un ensayo que se hace para verificar que sus prendas se quemen en un tiempo determinado las prendas tienen que pasar este ensayo si no no pueden venderse les van a retener el embarque y lo van a quemar estas pruebas de aquí por eso son tan importantes porque si no se aprueban y en la aduana ven que la información no se está cumpliendo lo que van a hacer es eso retener su barco y lo queman ahí no hay devolución no hay nada nada que perjudique a un usuario se puede vender en Estados Unidos así que también está incluido y en este caso solo para niños todos los que son pruebas tóxicas llámese la inflamabilidad para lo que son ropa de pijamas exactamente ropa de pijamas para niños que están entre la talla de 9 meses a 14 años a talla 14 perdón y lo que son sustancias tóxicas como es el plomo el cadmio los talatos sustancias que están presentes normalmente en los avíos llámense broches botones estampados todos estos son bastante sujetos de tener plomo cadmio y talatos sustancias reguladas porque producen cáncer producen problemas reproductores problemas en el cerebro está comprobado que son tóxicos hay una tolerancia que ustedes que se permite pero siempre está de mano siempre está de mano con un reporte de un laboratorio y aquí hay un tema importantísimo que se va a recalcar estos ensayos de aquí yo no los puedo hacer con cualquier laboratorio solo los puedo hacer con aquellos laboratorios que hayan sido aceptados por la CPSC así no CPSC que es la comisión de productos y consumidores de Estados Unidos que precisamente regula que no entre nada tóxico dentro de sus países nada dañino nosotros CERTINTEC es un laboratorio acreditado y que está en su página web aquí en Perú somos los únicos hay un par de laboratorios más aquí también en Sudamérica que si tienes las consultas pero es lo importante también tenemos otros ensayos ya para terminar que son los ensayos de partes pequeñas y tensión que son ensayos para verificar que si mi prenda tiene un broche tiene un botón no se vayan a desprender rápidamente porque los niños pueden comérselo y sufrir un daño solo quisiera el último minuto para comentarles lo siguiente alguien podría decir en mi producción que son 5.000 prendas solamente en una de ellas se desprendió el botón solo fue una bueno pues solo esa una basta para decir su lote está descartado así de estricto es así de estricto es el Estado americano en cuanto a las pruebas de seguridad hay otros ensayos que bueno ya no nos da tiempo de mencionar que son otros ensayos de calidad que pueden verlos si les dan la charla y bueno quiero agradecerles su atención la charla ha sido breve pero me parece que la próxima semana hay otra charla así que ahí se va a expandir un poco más sobre los ensayos regulatorios para cualquier consulta este es nuestro correo estamos abiertos a cualquier consulta cualquier duda muchas gracias gracias